Funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado decomisaron un segundo cargamento que viene declarado como plantas artificiales plásticas provenientes de China. La mercancía ingresó por pasocanoas en el Cantón de Corredores y gracias a la pericia de los funcionarios se inspeccionó para descubrir que traía fibra vegetal de musácea como parte de la decoración. Un agente de altísimo riesgo de introducción del hongo furaciún raza 4 tropical, plaga que tiene la capacidad de devastar plantaciones de banano y plátano. Se trataron de dos bultos que viajaban en un contenedor consolidado con otras mercancías, por lo que se procedió al decomiso y posterior destrucción. En el Servicio Fitosanitario del Estado indican que esas acciones son importantes por el riesgo de introducción de la enfermedad y también por la pericia de los inspectores para detectar mercancías con alto riesgo de introducción de plagas en cargas consolidadas y este es el segundo envío que se logra detectar en las mismas condiciones. El 16 de diciembre pasado en otra inspección de un contenedor consolidado de origen china se logró la detección de una caja con este tipo de plantas. Es importante mencionar que esta mercancía no estaba declarada como interés cuarentenario, pero el análisis detallado de la documentación recibida le permitió al inspector este importante hallazgo. La mercancía de cuestión se decomisó y se procedió también a la destrucción inmediata.